Quiero compartirles mi desayuno, desayuno saludable, unos enrolladitos de pan integral con huevo y banana, quedan bien ricos y papaya, debemos comer mucha fruta ahorita, debemos de alimentarlos bien, los quiero compartir, bien ricos me han quedado, por si los quieren hacer es muy fácil, más estiran el pan integral y le ponen en medio la banana y de ahí medio lo fríen con poquito aceite, no mucho porque es nomás solo para dorar medio el pan y quedan bien deliciosos, como pueden ver ahí está, ahí está mi plato, mi desayunito y un cafecito que es lo que me voy a comer ahorita, tengan buen día, bye, chao.